En la decimosexta semana de la publicidad y la comunicación a realizarse desde este 21 de octubre, los asistentes tendrán el gusto de aprender de catedráticos como Germán Medina, Juan Pablo García y como invitado especial el publicista colombiano Carlos Duque, entre otros. Este será un espacio donde podrán instruirse en todo lo relacionado al marketing, la comunicación y la publicidad de campañas políticas. Lo está realizando la Universidad Santiago de Cali con la Facultad de Comunicación y Publicidad. Realmente se van a manejar los desafíos de la comunicación y la publicidad política, lo que nos permite aprovechar que se acercan las elecciones presidenciales, estamos muy recientes a esta época, entonces queremos traer estos ponentes para que estén obviamente interactuando con las asistentes para que estén también compartiendo sus experiencias y conocimientos acerca de la política, el marketing político. Quienes estén interesados en asistir a este evento pueden preinscribirse en la página web www.semanadelapublicidadycomunicación.com. En el sitio también podrán conocer las ventajas de dicho evento y su programación. El evento tiene un costo para los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali de 50 mil pesos, para los egresados de 55 mil pesos y para las personas particulares de 60 mil pesos. Pueden ingresar en la página del evento que es www.semanadelapublicidadycomunicación.com. Allí pueden obtener toda la información de cómo inscribirse, preinscribirse principalmente. La actividad culmina el día jueves 25 del presente mes e incluso durante los días de las conferencias las inscripciones estarán abiertas. ¡Gracias!